Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo? Aquí Jesúsín, el soldado de la Brigada de la División de Artillería, de nuevo en acción. Bueno, veréis que me encuentro en un espacio diferente, como otros que habéis visto en algunos vídeos, un espacio natural. Estoy concretamente a 4 kilómetros del Faro de Santa Pola, en la provincia de Alicante, para todos aquellos que puedan ver este vídeo desde fuera de la provincia, no sepan dónde está. Un lugar fantástico, el Faro de Santa Pola, se puede ver el mar, vistas maravillosas, es espectacular. Y nada, justamente venía de Santa Pola porque tengo a mi óptico allí, que me ha hecho unas gafas nuevas, he necesitado una montura y unos cristales nuevos por las que tenía, no sé si fui a la tesorería de la Seguridad Social y creo que me las dejé por ahí, las perdí. En fin, he ido a Santa Pola, lo he saludado al hombre porque hacía tiempo que no venía y en el transcurso que iba hacia Alicante, pues con la moto, pasando por aquí por la carretera que está aquí enfrente, la veréis justamente por allá, pues he visto una zona de urbes, una casa antigua, un caserón fabuloso, pero no he hecho un vídeo porque no tiene nada interesante que ver, no tiene una planta baja donde se nota que duerme, pues va un, dos gente que está en la calle y que tienen que dormir en algún sitio, evidentemente. Yo lo veo bien siempre que se venga a estos sitios y no se rompa nada, que es lo que he dicho yo siempre en este canal. Por favor, cuando vengáis a ver una casa abandonada o un sitio abandonado, no rompáis cosas, no robéis. ¿Por qué? Porque siempre será bonito de volver a ver y que el resto de gente lo puedan ver. Me voy a acercar mientras hago el vídeo para que veáis un poco la casa, estoy aquí en un pedazo de pino, fijaros, fijaros las vistas que tengo yo por aquí, por ahí veréis la carretera, esa carretera va hacia los arenales, y bueno, pues ya vais viendo un poco. Y nos vamos a acercar a la fachada de la casa y así pues puedo hacer el vídeo. Ya veis que estamos en una zona, es un día bastante soleado, está bastante bien, y bueno, me voy a acercar aquí a la fachada de la casa y así pues tengo un poquito de sombra y puedo hacer el vídeo en condiciones. Bueno, ya veis que esta casa tiene el número 123 que creo que se ve ahí arriba, ya lo habéis visto, el 123. Y nada, pues yo me voy a apoyar aquí en la puerta que, como veis, la puerta pues la han sellado con una mampara de hierro. Evidentemente esto hay que hacerlo porque en casas abandonadas, esto, aunque lo veáis así, como vosotros sabéis, esto tiene propiedad de alguien, esto puede ser la propiedad pues de una familia, puede ser la propiedad de un banco, puede ser cualquier cosa. Estoy viendo un vehículo que se acaba de parar en el arce y no se me van a decir a mí algo. No, no, vale, están siguiendo. Bueno, y a veces pasa, te ven a una persona aquí y se creen que están haciendo algo malo, pero simplemente es para hacer este vídeo. Y nada, lo que os estaba diciendo, esto puede ser del banco, puede ser un embargo, puede ser una familia, que a lo mejor pues sus abuelos han vivido aquí, no saben qué hacer con la propiedad, están un poco en desuso, evidentemente, pues los techos ya veis cómo están. Siempre llevar cuidado a la hora de ir a un sitio de estos porque ya no solo el techo se puede desprender sobre vuestra cabeza, sino que podéis meter lo que es el pie en algún agujero, como habéis visto en un vídeo que he hecho interiormente en este canal, el del preventorio de aguas de Busot, que están los túneles de guerra y hay agujeros que están tapados con tablones, pero no están sujetos. Entonces, entrar en sitios de esos por la noche, yo sinceramente no lo aconsejo. Hay gente que quiere hacerlo, le gusta el rollo de la ouija y el aquelarre y la noche de Valpurgis, pues quien quiera que lo haga. Yo sinceramente no lo aconsejo a nadie, aparte de tocar esas cosas del mundo oscuro, yo creo que eso tiene que estar ahí y nosotros tenemos que estar aquí los vivos. Bueno, quiero dedicar este vídeo a Juan Arizmendi, aunque esté en un sitio de urbes, una casa de urbes vaya parado, pero bueno, esto es una zona, digamos, un espacio natural, como ya he dicho, a 4 kilómetros de El Faro de Santa Pola. Juan Arizmendi es ya no solo seguidor, sino suscriptor del canal de Jesús y el Som de Dím, te doy las gracias encarecidamente y creo que estás fuera de España, por lo que yo deduzco. Entonces, bueno, pues Juan me ha pedido, para todos aquellos que no lo sabéis, un vídeo de senderismo, unos consejos de senderismo y bueno, vamos a hacerlo. Yo tengo que decir, Juan, que yo experto en senderismo no soy, pero bueno, como tú deduzco, que te gusta la naturaleza, te gustan los animales, te gustan, amas los paraísos naturales, de mar, de aire, el paraje natural, ya sea de interior o exterior de montaña, ¿no? Interior quiero decir donde no hay mar, como muchos sabemos, y exterior, pues las zonas de costa, como puede ser la provincia de Alicante, Benidorm, donde yo estoy. Bueno, lo más importante a la hora de salir a hacer un buen senderismo, evidentemente, si estamos en esta época de verano, dos cosas vitales e importantes que debe de llevar, como llevaría el buen soldado de una brigada, de una división o de un escuadrón de combate. El agua, no debe de faltar un buen botellón de agua, normalmente yo suelo llevar una cantimplora que lleva una anilla al final, que lleva un mosquetón, que es como un gancho, que tú lo puedes enganchar en el cinturón de la riñonera, o a veces llevas un cinturón que va acoplado con esa botella. Cada uno se lo puede hacer como quiera. Por supuesto, la crema de protección solar, factor 50 no debe de fallar, y por supuesto, un buen spray de mosquitos que se pueda aplicar directamente a la piel por las picaduras en días como estos, que estamos aquí prácticamente, pues estamos a 38 grados. Hay sitios de España que, como en Madrid o en Córdoba, como hice el vídeo hace cosa de una semana, pues hacía mucho más calor. Entonces, bueno, eso es lo principal. Luego, evidentemente, pues el buen petate, como lleva el buen soldado, evidentemente, con su rifle y su munición, pues con tus bocatas, tu toallita, pues si te quieres acostar a la sombra, como el pinito este que tenemos aquí enfrente, desde donde yo os he empezado a hacer el vídeo, como veis ahí. Bueno, qué mejor que un sitio, pues una zona lisa, que no haya piedras, que uno se pueda acostar. Yo, por ejemplo, para hacer urbes, incluso en algunos sitios he dormido de noche, ¿no? Por ejemplo, en la zona de montaña, donde está el Terramítica, en Menidor, pues cuando yo estaba en pareja, pues compramos una tienda de campaña, de estas que se abren y se montan automáticamente, que no necesitan palos ni nada, simplemente necesitan los clavos de sujeción al terreno, por si viene una ventolera que no te puedas volar. Evidentemente, normalmente las tiendas de campaña de ahora son impermeables. Muy importante preguntarlo, el que no lo sepáis, esta tienda de campaña es impermeable. ¿Por qué? Porque si estáis durmiendo una noche y empieza a llover, debe de impermeabilizar, porque si no, va a calar. Normalmente todas ahora son así, pero siempre hay que preguntarlo. Es andecatlón. Ya te digo, Juan, que la mía me costó 80 euros, muy barata, era soltarla, se montaba automáticamente, es como cuando hinchas un balón, coges en propia forma, la sueltas, la sacas, le sueltas unas cuerdas que tiene, ella se monta, lo único que hay que clavar. Muy sencillo, tiene un modo de empleo sencillísimo, que cualquiera lo puede saber, y a partir de ahí puede colocarse y pasar una noche, el que le apasione irse solo, puede ir solo, yo por la noche solo, la verdad, quedarme en la montaña. Hombre, yo creo que es el sitio más seguro que la ciudad, pero yo no tengo ese valor, la verdad. Ya no porque pueda aparecer alguien, sino porque a lo mejor, hombre, si nos vamos a otras zonas, un lobo no te va a atacar, antiguamente sí, pero no sé, es complicado porque a veces salen animales y uno se puede asustar. Aquí en España no hay peligro de serpientes de cascabel como en Estados Unidos, pero si ya vas en pareja, pues siempre es mejor, grupos de amistades, ya os compráis varias tiendas de campaña. Y en invierno, pues evidentemente abrigarse muy bien, incluso llevar un gorrito, pues tu braga, muy importante porque a la hora de subir montaña hace viento, hace frío, hay que protegerse, sitios como subir al Puig Campana, pues yo recuerdo, creo que habéis visto un vídeo mío en redes con los compañeros de trabajo, con mi jefa, tuvimos que, teníamos que subir con las bragas, con el aro, el aire, en pleno mes de octubre, pues evidentemente castiga, ¿no? No es como en verano, en verano tiene la otra parte que hace mucho calor, hay que hidratarse muy bien, eso lo sabemos todos, ¿por qué? Porque a lo mejor en una zona donde hayan 40, 42 grados, es complicado hacer senderismo, ¿no? Bueno, yo las épocas que recomiendo, consejo, consejo, para recomendar de senderismo, yo lo haría entre abril hasta primeros de junio y después de septiembre hasta, digamos, octubre o noviembre en esta zona. Evidentemente hay otras zonas que hace más frío o más calor, y aún no tiene que saber dónde tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo, ¿no? No hace falta llevarse muchas cosas. Yo, Juan, sí que te digo, yo no soy senderista, bueno, yo soy senderista, pero yo no soy experto escalador, que van con cuerda, que van con picos, yo a mí eso me parece un poco peligroso, incluso la gente que está que lo hace en invierno, que se ha subido al Everest, hemos visto noticias de gente que se ha quedado colgando, congelado, yo esas cosas, sinceramente, yo no las hago. Entonces, ¿qué mejor que un sitio como estos, que no nos cobran dinero, en épocas como ahora, que si la playa de Benidorm está en las parcelas que hay que reservar, que si es que la playa de Calpe resulta que es que aforo de mil personas, que si me voy a la manga del Mar Menor es que resulta que es que está ahí un hacinamiento tremendo, que mejor que un sitio de estos, libres de mascarilla, porque nosotros somos seres humanos libres, la mascarilla, creo que lo he dicho en este canal, no es buena, evidentemente tenemos que ser prudentes, pero yo lo que no entiendo es gente que va fumando por ahí, por la calle, claro, evidentemente no pueden llevar la mascarilla, en terrazas y restaurantes se hafina la gente sin mascarilla, porque claro, evidentemente tienen que comer y tienen que beber, ahí no pasa nada, y luego porque vas tú solo por la calle, pues te tienes que poner la mascarilla, en fin, son cosas un poco ilógicas de estos gobiernos, pero bueno, eso no es culpa de nadie, que sepáis que eso no es culpa del pueblo, eso es culpa de los gobiernos que han desatado este problema de COVID, porque tenemos que tener claro que esto ha salido de un laboratorio, y seguro que hay alguien que el primer día que lo sacó, sea de China, Estados Unidos o del país que sea, tiene la vacuna, lo que pasa es que está esperando a ver si cae alguno más, pero bueno, eso es otro tema, esa es otra cuestión. Entonces, estos son los lugares más bonitos que hay ahora para disfrutar, al aire libre, sin mascarilla, vías respiratorias libres, que podamos disfrutar de todo lo que tenemos alrededor, que mejor que sitios como estos, ¿no? Y bueno, Juan, espero que te haya gustado el vídeo, y a los demás, daros las gracias por seguir este canal, seguridad y prevención siempre, con coronavirus, sin coronavirus, y nos vemos en el próximo vídeo, que será con música, ¿eh? Hay una petición por ahí, y con música, ya lo desvelaremos, será en breve, pronto, ¿vale? Juan, perdona si me he demorado un poco en hacer este vídeo, te dije que lo iba a hacer pronto, pero a veces con el trabajo y otras cosas me he liado un poco. Bueno, sí, yo le iré. Bisú, se son pepú, nos vemos, muchas gracias.